Ay no, chico, dame quita, chico, dame quita, dámelo, ay chilla, dime chico, dime chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo, ay no, dímelo, ay qué, dame quita. Vamos, vamos, ¿qué? Vamos a llevarnos toda la pasta. Sí, 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 toda, toda y toda. Pero, si esto es teleca, aquí no hay pasta. No importa, vamos a llevarnos toda la pasta. Ay sí, o sea, pues a mí me encanta, sí, sí, sí. Escóndete. Ay vamos, 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 Kari, vamos, vamos, sí, mira por aquí, pues o sea, a mí la última colección de lacitos me ha parecido muy nutritiva. Nutritiva, va, esos se inyectan hidratos de carbono. Ay, o sea, qué horror. Y además, son macarrones operaos y teñidos. ¿No ves que son de colores? Eso no es natural. Ay, o sea, qué horror. Pues o sea, yo tengo un novio espagueti que está buenísimo. No sabes cómo le sienta la salsa carbonara. Carbonara, va, esa es una moda pasajera, mujer. ¿Dónde esté una buena salsa de tomate con chorizo? ¡Darriba las manos! ¡Ay, o sea, qué horror! ¿Pero qué manos? Si no tenemos manos. Nosotros tampoco. No importa, venid con nosotros, os hacemos fideos para sopa. Ay, o sea, qué horror, sopa no, qué ordinaria. Vamos, vamos. Ay, 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 qué raspa. Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí. ¡Oh, no! Esos chorizos se han llevado toda la pasta. Pero no voy a parar hasta conseguir que la devuelvan y alimentar a esta familia. ¡Al ataque! Se nos ha ido la olla. Ay, ¿qué voy a hacer ahora solita, sin nada que revolver? Creo que me va a dar algo. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, se nos ha ido la olla! ¡Ay, qué horror, todo tirado, qué desastre! ¡Arriba! ¡Uy, cómo lo ve a mamá olla! ¿Dónde se habrá metido? ¡Mamá olla! ¡Mamá olla! ¡Oh, llevo todo el día sin comer! Y tengo un hambre que da calambre. ¡Mamá olla! ¡Mamá olla! ¡Oh, qué voy a hacer si no hay nada en la olla! ¡Oh, jajaja! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Helena! ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Hola, Elena! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo acaba esta historia? ¡Qué manera de empezar una agenda oculta esta tarde! ¡Hola! Esto es un conflicto en la cocina, clan de bichos! ¡Tenemos que conseguir que la olla acabe llena! ¡Helena, como sea! Pero si tenemos aquí al mismísimo Chef Guevara. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pero que es todo un lujo y un honor tener que aquí, Chef Guevara. ¡Qué tal, Elena! Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves que se está recociendo todo? En este Madrid, en este Vallecas, en todo este... ...este Madrid tan profuso, Chef Guevara? Nadie mejor que tú para decirme, ¿qué se está cociendo? Se está cociendo muchas cosas. Y está cociendo esta gente acá de clan de bichos, que están como una regadera. ¿Como una regadera? Entonces han llegado al sitio adecuado. ¡Hemos llegado al sitio adecuado, mis señores! Ismael Moreno, Susana, ¿habéis llegado al sitio adecuado? Bienvenidísimos, clan de bichos. Aquí estamos, vestidos de chef, ahora que está tan de moda todos los programas de cocina en la tele, que están todos con su comida minimalista, bien cara, así varita. Nosotros tenemos nuestro propio plato preparado. Y sencillito. Sí, lleno de chorizos, que parece que ha gustado. Chorizos, en busca de pan, por cierto, ¿no? En busca de pan. No hay pan para tanto chorizo. Vosotros sois los dos únicos humanos de clan de bichos, me temo, ¿no? No, no, tenemos uno más que no ha podido venir. Sí, sí, sí. Depende de la función que tenemos, depende de la obra, sí que hay otros seres humanos que trabajan con nosotros. En este caso, en Comuna Regadera, tenemos un hallazgo, que es una actriz estupenda, Marika Pérez, que no ha podido venir hoy, pero que nos vamos alternando la manipulación de títeres, en unas funciones yo, en otro ella. Y bueno, pues un beso grande para Marika, que es una actriz extraordinaria. Aunque os parezca mentira o no, yo creo que vais a entenderlo todo. Un clan de bichos, ¿dónde puede estar refugiado? Pues en una cueva. Porque vosotros salís directamente de una cueva, ¿no? Estamos metidos en una cueva, que es una cueva que está en ópera. Estamos ahí en la calle Mesón de Paños, número 2. Y nada, es un lugar muy chulo. Sí, es un espacio singular, que después de muchos años nosotros llevamos trabajando juntos Ismael y yo y viajando por toda España, haciendo campañas escolares, eventos de solidaridad, teatro puro y duro. Teníamos ganas de tener un espacio en Madrid, que es donde vivimos, donde se nos pueda encontrar, ¿no? Un espacio singular, multidisciplinar, donde por un lado, pues hacemos talleres de teatro, de creación de personajes, de títeres. También es tienda, vendemos máscaras de comedia del arte, de Jorge Añón, que es un artesano uruguayo excepcional. Tenemos las mejores. Hablando de Uruguay. Hablando de Uruguay, un saludo para la gente de Uruguay, que si está ahí... ¿Cuántos kilómetros decías? ¿Cuántos kilómetros nos separan? ¿Cuántas horas nos separan? Muchas. Y ahora tres, pero hay momentos que seis. También de Uruguay es el títer este que es de... Charlotte, nuestra querida Charlotte, que es la protagonista. De nuestros queridos maestros Gustavo Tato Martínez y Raquel Dichiquenian, que son los títeres girasol de Uruguay. Y este títer es una creación de ellos. Sí, sí, pero ¿cómo os organizáis? Porque yo me imagino, de forma asamblearia, digo, porque un clan de bichos, ¿no? ¿Cómo os organizáis? Sí, sí, eso es un poco una locura total. O sea, las ideas vienen por varios lados. Creemos en un teatro que esté vinculado a lo que esté pasando en el momento, un teatro que nos cuente la realidad, lo que está pasando. Y sobre todo con dos premisas, trabajamos con humor y amor. Y esa es un poco la base para crear y trabajar también desde el corazón, desde los pulmones y también desde la cabeza. Pero muchas veces apostamos para que llegue al sentimiento y a reírse. A reírse, a desestructurar a la gente, a reírnos de lo que está pasando, relativizar un poco y tomarle el pelo a esta realidad y criticarla a la vez. Sí. Siguiendo con términos culinarios, Susana, no son malos ingredientes el humor y el amor, pero no está reñido con el recao, ¿no? No, 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 por supuesto. Y ahí vuestro teatro social, ¿no? Nosotros es un teatro muy brechtiano, es teatro social en cuanto a los contenidos, ¿no? Siempre son derechos humanos, respeto al medio ambiente, solidaridad, estar muy atentos, lo decimos siempre, a lo que pasa a nuestro alrededor, lo más cerca posible, e intentar cambiar aquellas cosas que veamos que están mal, decirla en voz alta. Y una cosa que yo siempre digo en las presentaciones de nuestros espectáculos es que el teatro y el arte no tenemos las respuestas, pero sí tenemos la obligación también de plantear las preguntas y, entre todos, intentar construir un mundo mejor. Entonces, hacemos un teatro y un tipo de arte que intentamos que sea muy entretenido, muy divertido, que la gente lo pase muy bien con audiovisuales, títeres, canciones originales en directo, todas las herramientas artísticas que tengamos a mano, es que el reciclaje, de todo, y por otra parte, que sí que hable de cosas que ocurren hoy y ahora y mejorar el mundo, gracias también a lo que nosotros vemos que puede que nos parezca que no está tan bien, no está tan claro. Sí, sí, todo eso es muy bonito, pero me imagino que os veis en tesituras como la que me estabas comentando antes de empezar el programa. ¿Qué se le dice a un adolescente que después de una función, 15 años, me contabas que tenía, te pregunta, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para ser famosa? ¿Clan de bichos ante eso cómo responde? Pues sí, nosotros estábamos en un instituto de aquí en Madrid en ese momento y habíamos hecho una función en la que decíamos a los jóvenes que sean rebeldes con causas, que hay un montón de temas que están mal y que hay que arreglarlas. Que no todo es internet, ligar el Facebook y todas esas relaciones humanas, virtuales, sino que hay que ver, tocar y hacer. Y los jóvenes y los adolescentes de hoy, porque a nosotros nos interesa mucho el teatro para adolescentes, es una generación distinta a la que ha habido en todas las generaciones de la humanidad. Todos los adolescentes de todos los tiempos eran más o menos rebeldes, más o menos pasotas, estarán más o menos salidos con las hormonas a flor de piel, pero es que esta tiene dos peculiaridades que no había antes. Una, tienen alta tecnología a su disposición, tienen herramientas tecnológicas que hasta hace diez años no tenía ni James Bond ni la NASA, desde cámaras digitales en los móviles. Y segundo, tienen capacidad de difusión a nivel planetario, de punta a punta. Entonces, ellos son comunicadores y si hacen algo, un pequeño sketch de un minuto que motive la solidaridad y lo cuelgan en internet, potencialmente lo pueden ver millones de personas. Es una herramienta muy poderosa que bien usada, pues consigue un mundo mejor. Pero si esos jóvenes no tienen una base ética y moral muy firme, es una herramienta peligrosa. Entonces, es un trabajo de educación en valores, también nosotros desde el teatro el que hacemos. Y respecto a tu pregunta, me preguntó una chica de quince años. Me preguntó, oh, perdona, ¿qué hay que hacer después de Rebeldes con Causa y todo esto que os digo? ¿Qué hay que hacer para ser famoso y salir en la tele? Y yo que estuve muy aguda y no sé por qué, dije, lo que importa no es por qué sales en la tele, chiquilla. Lo que importa es, o sea, que salgas en la tele, sino por qué. Puedes salir porque te has enrollado con alguien y vas a contarlo o porque has descubierto una vacuna y entonces salvas la vida de miles de personas. ¿Por qué quieres salir en la tele? Y me volví a preguntar, ¿y qué hay que hacer para salir en la tele y ser famoso? Y dije, uh, qué difícil está esto, está complicado. Había cinco amigas que la mandaron callar y ella lo volvía a preguntar por tercera vez. Pero había cinco que lo entendían. Entonces, hay que seguir, seguir. Y si en una función, que a veces hemos estado hasta con 500 adolescentes en el teatro principal de Burgos, con estos mensajes, con este ritmo, y decirles, podéis hacer cosas, no tenéis que esperar a ser adultos o ser mayores de edad. Ya podéis hacer cosas. Y si un adulto os dice que no se puede, no es verdad. Sí se puede. Es su fracaso, no el vuestro. Podéis hacer todo. Si los jóvenes no creen hoy en la utopía, ¿en qué es posible lo imposible? Y otro lema nuestro, ¿las personas son más importantes que el dinero? Solo con eso, las personas son más importantes que el dinero. Y todo se puede, con trabajo, con esfuerzo, con ganas, con ilusión, hay que prepararse, o sea, no es que se haga desde el sofá. Pero se puede, y ahí vamos. ¿Tú eres consciente, Ismael, que mucha gente que esté oyendo a Susana estará diciendo, esta chica no es un clan de bichos, es un bicharraco. Totalmente. No, porque aparte lo que pasa es que lo más importante es el fútbol. ¿Sabes? Sí. Bueno, lo más importante es el fútbol, Elena. Sí. Saludos cordiales, amigos y amigos. Continuamos la retransmisión desde el estadio Mela Juego, donde estamos viviendo en directo la final de la Copa de la Globalización. Todo un partidazo plagado de goles memorables que sitúan el marcador en un colosal empate a siete. Cuando quedan apenas cinco minutos para que termine este emocionante partido que enfrenta dos equipos muy diferentes. ¿No es así, Susanoide? Efectivamente, Ismael, nada tiene que ver el maléfico de Pringaos, el veterano equipo que ha llegado a la final arrasando con su juego agresivo, con el equipo del Milenio, un equipo joven que ha sorprendido a todos por su energía y compromiso. Los jugadores del equipo del Milenio se colocan aventureros, idealistas, voluntarios, organizaciones por el desarrollo y amantes de la justicia en general, listos para demostrar que otro mundo más justo es posible. Y es que a pesar de la campaña de desprestigio del Club de los Incrédulos, el equipo del Milenio cada día cuenta con más seguidores. Cambio de última hora en el maléfico de Pringaos. Entra el guardameta crisis y el delantero centro desempleo. Lo va a tener difícil el equipo del Milenio en su lucha por erradicar la pobreza. Y continúa el partido. A menos. Saca el maléfico de Pringaos. Balón para especulación. Especulación para tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Avanza, 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 avanza. Se la pasa pasota. Pasota, pasota. Pasa. Y se la pasa a explotación laboral. ¡Ve, vamos! Explotación laboral. Tira corta y balón para injusticia. Injusticia, 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 injusticia. Para guerra. La tiene guerra, 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 guerra. Se la pasa a muerte. La tiene muerte que saca su caraña. Y atención, se la saca Vida Digna. Vida Digna recupera terreno para Derechos Humanos. Derechos Humanos remata de cabeza. La recoge comida. Comida, 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 comida. Comida, 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 comida. Comida va a pelearla. Comida va a pelearla. Comida va a pelearla. Pero atención, se le echan encima hambre y corrupción. Que patean abiertamente a comida. Comida queda tirada en el medio del campo. Pero ha sido claramente falta. Es que el árbitro no va a hacer nada. Sí, en este momento el árbitro se está guardando en el bolsillo lateral izquierdo un fajo de billetes que acaba de darle corrupción. Estos del maléfico de Pringao se creen que todos pueden comprarlo con dinero. Y no. Ah, hambruna. Entra a toda velocidad y se la pasa malaria. Malaria, malaria, malaria. Se va por la punta. Cuidado, cuidado. Presiona vacuna. Intenta cerrar el paso pero no lo consigue. Insiste el maléfico. Pide de nuevo a hambruna. El balón viene rebotado. Vacuna va a pelearla, se la lleva malaria, le hace un quiebro, se va al suelo. Es falta. A ver, malaria se tira al suelo retorciéndose de dolor y el árbitro va y saca tarjeta roja para vacuna. Es increíble. Pero si ni siquiera le ha tocado, hombre. Malaria está haciendo teatro. Expulsión de vacuna y penalti peligrosísimo para el maléfico. Vacuna abandona el campo. Poco puede hacer el equipo del milenio contra malaria sin vacuna. Malaria, malaria se prepara para tirar. Lanza el potente, dispara a la portería y el balón es detenido por Libertad. ¡Toma! ¡Una visión que ha bajado la entrada! ¡Eso es lo que el maléfico de Pringón se ha visto trunchado por esta gran portera que es Libertad! Impresionante para la hora, solo dos minutos para que el árbitro pite el final del partido. Balón para Pérez a Pérez. Pérez a Pérez se entretiene mordiéndose una uña. Derecho a Manos aprovecha y se la saca y va solo, 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 tira con la zurda. Pero el balón no entra en la portería porque Armamento lanza uno de sus misiles y destruye el balón en mil pedazos. El reglamento no contempla este tipo de estrategias sin escrúpulos del maléfico de Pringón. Apenas unos segundos para el final del partido. Empate a siete como siete son los objetivos de desarrollo del milenio. ¡Vamos! Queman los últimos cartuchos, Elena y amigos del TNK. Balón para Alegría. Alegría, solidaridad. Solidaridad elude egoísmo. Pase largo de solidaridad para salario digno. Salario digno, salario digno, salario digno. Se la pasa a Comercio Justo. Comercio Justo, Comercio Justo, Comercio Justo, Comercio Justo. Se la saca Comprador Compulsivo. Comprador Compulsivo se va, se va, se va de tienda. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Y educación universal se hace con el valor! ¡Educación, educación, educación para respeto! ¡Respeto! ¡Respeto, respeto a medio ambiente! ¡Vamos! ¡Arraca por la izquierda! ¡Se la pasa a diálogo! ¡Y a la gente de la punta izquierda con el pie derecho! ¡Recibe justicia! ¡Justicia! 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 ¡Esto es como una regadera, o sea, yo ya no tengo la menor duda, de verdad, os lo digo ya, os lo digo ya. ¿Qué es estar como una regadera, por cierto, plan de dichos? Como una regadera es la historia de unos chorizos, una historia que te va a resultar conocida. Unos chorizos se llevan la pasta de la cocina y la olla queda vacía y Charlotte no tiene nada para comer. Y entonces se nos va a la olla detrás de ellos persiguiéndoles. Y en medio hay teatro negro, más de 40 títeres hechos con reciclaje, con botellas, con escobas. Lo vemos. La magia plástica. Lo vemos. Lo vemos. Aunque tenéis una capacidad descriptiva que casi no hacía falta hablo en imágenes, pero creo que lo vamos a ver como una regadera. Como una regadera, yo creo que ha llegado al control. Como una regadera. Persiguiendo a los chorizos que se llevaron la pasta, mamá o ya no se rinden, mamá o ya no se cansa. No se cansa. No se cansa. Como una regadera. Como una regadera. Subo y bajo la escalera, entro y salgo de la cueva porque estamos como una regadera. ¿Por qué os lleva a Clan de Bichos? De teatro venís, de la música venís. Nosotros venimos de una tradición de derechos humanos, una tradición de justicia, de trabajar por la justicia, de teatro social, vinculado con... Yo hice, por ejemplo, en Uruguay el teatro El Galpón, que es un teatro que ha estado durante muchos años trabajando en ese sentido, muy a lo Bertolt Brecht, y es algo que lo he mamado desde chiquito y no me veo en otra dirección que no sea trabajando en esta. Mira, nos pasa una cosa, a mí por lo menos, yo tengo la sensación, yo podría haber hecho muchas cosas. De hecho, he hecho periodismo, he trabajado en 27.000 sitios diferentes, como muchas personas, pero ahora tengo la sensación hace unos años que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros estamos en este mundo para hacer esto, con Clan de Bichos, con nuestros juegos, con magia, con humor, pero tenemos que expresarnos así. Creo que nuestros mayores talentos los estamos poniendo al servicio de la sociedad, del público, de la gente, y esto es lo que sabemos hacer. Así que, ahí vamos. Es lo que sabéis hacer y lo que enseñáis a hacer también, ¿no? Porque no olvidemos que Clan de Bichos tiene un taller. Sí, damos talleres. Tiene diferentes talleres, creatividad. No estamos diciendo las funciones que estamos haciendo. Sí, como una regadera está sábados y domingos a las 12, a la 1, a las 5 y a las 6. Ajá. Dura 45 minutos, ¿se puede decir el precio? Se puede decir el precio. Cuesta 5 euros, que creemos que es un precio muy económico. Es un precio bastante razonable para lo que estáis dando. Claro, y si van cuatro personas, ya dos hijos y dos padres, ya son 20. Entonces, somos conscientes, queremos sobre todo que se conozca y venga la gente. Así que, ahí estamos. Pero que es necesario, por otra parte, porque para que se pueda continuar haciendo lo que hacéis, se necesita siempre un apoyo económico. Sí, no, es nuestra profesión. O sea, nosotros no trabajamos gratis. Es nuestra profesión. Eso creo que nadie lo duda. Lo que pasa es que no somos caros, somos accesibles para llegar a la gente. Y para llenar la olla también se necesita eso. Sí, la nuestra, la nuestra, que tenemos dos hijas que mantener. Tres. Y una adolescente, igual. Lautaro, que estudie. Ismael. Cantamos. No sé. Venga, vamos, vamos. Vamos a usar mucho. Lo que digan los jefes por aquí. Lo que digan. Teleca, nosotros... Jefe, jefe, jefe. No digo si no. Nosotros somos ya del clan. Nosotros somos ya del clan, hombre. Sí, lo bueno de los títeres es eso, que son muy variopintos y que los bufones y los muñecos pueden decir cosas que los seres humanos no. Efectivamente, que es lo que comentabas antes. Entonces, los materiales que utilizáis para hacer vuestros propios muñecos, títeres, ese clan, estabais comentando antes que también es a partir de materiales de secla, de recicla. Ismael es especialista en teatro de objetos. Entonces, hay una gran parte de como una regadera que son objetos cotidianos de la cocina que cobran vida con la manipulación. Aparte, ahora en crisis, más que nunca tenemos que reinventarnos, reciclarnos y ver lo que hay alrededor para de esa manera... Y el ingenio, ¿sabes? Darle la vuelta y decir a ver qué hacemos. Darle el coco. Hay que darle mucho al coco. Y no bajar los brazos. ¡Que viene el coco! El coco ya está aquí. Te busco, no te encuentro, te envío un pensamiento. Salvar la tierra de la sin razón. Te sientes despistado, teléfono apagado. Y te levantas sin despertador. Miles de personas se preguntan cómo viven los que aún no tienen nada. Miles de personas se despiertan cada noche con los pies en la almohada. Damos vueltas en la cama en busca de una respuesta. Sabes que es posible terminar con la pobreza. Tienes 100 camisas, tienes 1500 juegos, libros y medicamentos. Tienes la certeza de que sobran muchas cosas, pero falta movimiento. Te hacen tatuajes con tinta de tristeza. Tienes la certeza de que sobran muchas cosas, como un vampiro sin reflejo. Te tiñen las ideas con miedo y con silencio. Cambia la moda por la libertad. Mienten los gobiernos que gastan en armamento la riqueza de sus pueblos. Mienten los que dicen que no se puede hacer nada. Son cobardes sin agallas. Damos vueltas en la cama en busca de una respuesta. Sabes que es posible terminar con la pobreza. Damos vueltas en la cama en busca de una papa. Damos vueltas en la cama en busca de una casa. No compras la injusticia. Y enamórate de la esperanza de tu mente. Solo sueñan los valientes. Tiempo de cambio, tiempo de sabiduría. Este es tu tiempo, tiempo vital. Tiempo de cambio, tiempo de sabiduría. Este es tu tiempo, llevo vida, dale una pasada a los que avisan las noticias, no compartas la injusticia. Y enamórate de la esperanza de tu mente, solo sueñas los valientes. Mienten los gobiernos que gastan en armamento la riqueza de sus pueblos. Mienten los que dicen que no se puede hacer nada, son cobardes, sin agarrar. Damos vueltas en la cama, en busca de una respuesta. Sabes que es posible terminar con la pobreza. Y dice ella, sabes que es posible terminar con la pobreza, sabes que es posible terminar esta entrevista. Me da muchísima pena, muchísimas gracias por todo lo que nos estáis regalando esta tarde. Gracias a vosotros, gracias por vuestro trabajo, por vuestra entrega y cada uno en lo suyo a hacerlo lo mejor posible. Y vamos pa'lante. Grande bichos a partir de hoy con K, que lo sepáis que voy a estar vigilando. Grande bichos, con K. Gracias guapa. Muchísimas gracias. Yo, bueno, va a ser una tarde hoy. Tenemos un regalo. Tenemos un regalo, no sé si lo quieren traer. ¿El regalo? Para todo el equipo. Pero alguien de Clan de Bicho. Una cosa muy útil, sí. Alguien de Clan de Bicho. Fenéticamente, un descendiente. Ay, pero esta es una muñeca, pero es humana. Ven, ven, ven. Ven, mira. Pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, esta es una muñeca con coleta. Sigue la saga, sigue la saga. Tenemos una regadera. Julie, ¿me la vas a regalar? Déjasela, déjasela que es para eso. Muchas gracias. Mira, tenemos dos niñas en Madrid, India, que es pianista y pintora, que no ha podido venir. ¡Mamá, me la sacó! Y ahora, ahora. Y Julieta, que ha venido aquí soportada. Pero creo que tienes una promesa con ella de unos zapatos maravillosos que se quiere calzar. ¿Ah, sí? Muchísimas gracias, Julie. Así que, Jami, que ya sabes que los titiriteros quedan todos en casa. Bueno, esto es para toda la gente que está viendo ahora mismo a Clan de Bichos, de verdad que sí. Pero que es un honor y un hijo tener aquí. Llevamos una tarde, vamos a tener una tarde hoy de muchas muñecas. Julie, viene más gente. Julie, ¿sabes que ahora tenemos otras dos muñecas? ¿Están por ahí? Hay dos muñecas que tú no sabes si las estás viendo. Hay dos muñecas por aquí que van a venir también. Estas también son medio humanas, medio no, medio como Clan de Bichos, pero más altas, ¿sabes? Vamos a buscarlas. Y las vamos a tener aún más gente que hace cosas. De todas formas, nos vamos a despedir con un resumencito de lo que es Clan de Bichos, ¿vale? Que vais a ver en imágenes, porque todo lo que nos han estado contando, para que veáis que es cierto lo que nos han dicho. Lo vais a ver. Y luego seguimos con más muñecas. Muchas gracias. Gracias, Elena. Venga. ¡Gracias! 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 Pichi! Es el chulo que casija Del portillo a la arganzuela Porque no hay una chicuela Que no quiera ser amiga de un deburo servido No, 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 no Han pillado con el cambio de muñecos y muñecas Ahora mismo aquí Que esto, esto, esto es lo que tiene un directo Y esto es Telecam, Fabián Dice, claro, pero estás asustado Fabián, nos vas a presentar ahora A unas muñecas de tu creación Son tus muñecas Háblanos de ellas antes de que hagan su aparición estelar Que yo estoy convencida de que lo van a hacer pronto Cuando las pobres dejen de discutir Porque traen una, ¿eh? ¿Qué les pasa? Es que son muñecas de distintas generaciones De distintos sitios Una española y otra americana ¿Eh? Sí, pero una tiene así una pinta como muy de Barbie, ¿no? Sí, pero creo que es falsa, ¿eh? Es imitación Es una imitación Así dice la otra La otra genuina La otra genuina Le llamaba Rocío, Rocío Sí Sí, ¿no? Cuéntame la historia de estas muñecas, Fabián Bueno, son dos muñecas en una casa En un hogar español de toda la vida Y, bueno, una es una flamenca La muñeca de toda la vida Que siempre ha habido en la casa de las abuelas ¿De esas que se ponían encima de la tele? Exacto Exacto Ay, que me gustaban a mí mucho esas muñecas Entonces, su contrapunto es una supuesta Barbie Una americana Y encima de imitación Que tampoco es que... Es de imitación Y, bueno, y entonces Ahí la obra se va desarrollando La relación entre ellas Y La llegada a la casa de la televisión de plasma Uy, me imagino Qué conflicto Que eso le ha quitado espacio A la flamenca Claro, porque es donde se aposenta Exacto Entonces, de eso va la obra Es como si en los salpicaderos De los coches de atrás ¿Te acuerdas de los perritos estos Que movían así la cabeza? ¿Verdad? Pues si lo hubieran... Bueno, hay algunos que ya no lo tienen Y claro, yo me imagino el conflicto, ¿no? ¿Dónde pones el perrito? ¿Dónde pones el perrito? Pues yo no sé si las... ¿Tú crees que ya habrán salido de... De su conflicto interno? Bueno, de eso no van a salir nunca No van a salir nunca No, 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 no Chicas, ¿nos contáis un poco qué está pasando? ¡Rocío! ¡Rocío, dale! ¿En huevo allí? ¡Rocío! 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 ¡Te has caído de nuevo, darling! ¡Hazme una señal! ¿Estás bien? ¡Ok! ¿Quieres que llame al 112? ¿No? ¡Oh! ¿A la casa de Andalucía? Me parece que nos bloquearon el número No sé si lo cogerán ¡Rocío! ¡Venga, venga, Rocío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Roc! ¡Oh! 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 ¡Oh, Roc! ¡Darling! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, hija mía! ¡Está un cimbibilla! ¡No puedo más comer! ¡Oh, darling! ¡Tienes que adaptarte! ¡Look at me! ¡Lo bien que lo llevo! ¡Tienes que adaptarte! ¡Claro! ¡Es que tú eres una gitana del siglo XXIII! ¡Moderna! ¡Tienes un amor! ¡Y les da por todita la niña! ¡Venga esta rutinica que tiene! ¡Se puede funcionar y todo! ¡Y con lo que te quiere la niña cambie! ¡Bien! ¡Of course, darling! ¡Me cose vestidas! ¡Me teje bufandas! ¡Me peina! ¡Somos inseparables! ¡Hay que ver! ¡Revuelo que se salvó el día que te trajo su señor Pepe! ¡Revuelo, dice! ¡Menú escándalo! Cuando entró contigo con la bosta de rutinica ¡Pero si yo he traído un poco de vida a esta casa! ¡Oh, wow! Realmente, tratarme así Esto me enoja mucho, la verdad Y yo estaba haciendo ejercicios Y me has hecho detenerme No sé, me parece también Que tú me has hecho un poquito a caerme No, yo No, esto está hecho como que alguien me juzgaba No Esto está se quipocando, darling Esto está se quipocando No me engañas ¿Tú qué estabas haciendo ahí detrás de mí? Yo, yo estaba haciendo ejercicio, darling Tú llegaste y yo te encontré ahí en el suelo Pues mira, hija, a ver si hace un poquito más de ejercicio Porque... Que soy una palma de tercera generación Ejercicio nada, vamos Que yo vengo así Súper guay No sé yo Me voy a sentar un poquito, mija Venga ¿Por qué? Hola, hola, muchachos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Rocío y el... Yo me voy a sentar un poquito, con su permiso Porque es que estoy muy fatigada Ahí te sientas mejor que en el plasma, digo yo, ¿no? Oye, las manos de el plasma Madre mía Ya me imagino, Rocío, ya Ay, hija mía Pero mira Se están perdiendo todas las tradiciones españolas Esto ¿Tú qué miras? Rocío, por favor Otra vez con la TV de plasma Madre mía A mí me encanta ese cacharro Claro Es hermoso Muy tecnológico Muy... Uy, precioso Como tú, hija Ves que es lo que te digo Ves que es lo que te digo Y ahora, Fabián, ya me lo explicó todo De todas formas, yo estaba pensando que la Barbie Sentada en el plasma También se desnivelaría un poquico, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, tal vez un poquitito Pero bueno, como soy Barbie deportista Así, ¿cómo que me acomodo? El problema... No, no, no Perdóname, Fabián Porque tienes una... La que tienes La que tienes, señora El problema de Rocío es que ella no puede flexionar sus piernas Ya Esa es la diferencia que tiene la Barbie Que ya se sienta en el borde de la televisión de plasma Y puede doblar las rodillas Y tan estupendas Esta pobre mujer tiene las piernas tiesas Esa es la gran diferencia entre ellas La Barbie y la Rocío cuando se visten de actrices Porque ellas son así en la vida real Van así Pero de vez en cuando se visten de humanas, ¿no? Sí Y ellas son Celeste Barrera y... Barrera, verdad, yo lo he dicho bien Barrera, verdad, verdad Y Cristina Gómez, ¿no? Así es ¿Cómo lleváis vestiros de vez en cuando de actrices y de seres humanos Dirigidas por Fabián Lomío? Hombre, bueno A mí me gusta más ser una flamenca Porque me lo paso mejor Ya Tengo mis incidencias con la tele Porque, hombre Algún accidente que otro he tenido Ya estoy un poquito abollada Pero bueno A mí yo llevo flamenco y me gusta Pero bueno Cuando estamos con Fabián lo pasamos muy bien Nos trata muy bien La verdad es que sí Nos dirige muy bien Nos tiene paciencia La verdad es que nosotros discutimos mucho Esto de que cada una tiene sus gustos por el flamenco Por el deporte Nada Es lo que es Básicamente lo pasamos muy bien Fabián Lomío es director de escena Escenógrafo y diseñador de vestuario profesional Con una gran experiencia en producción de espectáculos De pequeño y mediano formato Y además haces una cosa que a mí me ha encantado Que es que tú haces cosas a la carta Exacto Quiero decirte que me encanta a mí eso Cuéntanoslo Bueno, básicamente Yo creo que está bien el teatro de Marquesinas De Neón y de La Gran Vía y todo esto El famoseo está muy bien Pero también creo que a través del teatro Se puede llegar a muchos sitios Entonces creo espectáculos a medida de distintos clientes Formatos O requerimientos Ajá Por ejemplo, esto de muñecas es microteatro, ¿verdad? Esto es teatro breve Sí, yo lo llamo teatro breve ¿Te gusta más llamarlo teatro breve que microteatro? Porque el microteatro ya es como una marca Ya está relacionada con una sala en especial Entonces yo prefiero llamarle teatro breve Ajá Se te hace pequeño, quiero decirte Teatro breve Pero de repente tú has hecho este texto para muñecas Y se te queda corto a ti mismo Te hubiera gustado ampliarlo Va a haber una segunda parte, una tercera Eso siempre es posible Pero no, yo lo he escrito ya pensando en este formato Yo creo que lo complejo es poder en 15 minutos o 20 Narrar una historia Lo cierto que tenga un comienzo, un desarrollo Que se cuente algo y que tenga un final Y yo creo que ese es el gran desafío de estas obras Complejo, pero para ti no mucho Porque tú has tenido algún premio que otro, ¿no? Por esa labor de... o no ¿Premios? No, no ¿Qué mayor premio que ver a la gente en esa sala del príncipe? ¿Verdad? La Casa del Príncipe además se llama La Casa del Príncipe Es el estreno mundial este sábado Es el estreno mundial Es el estreno mundial Quise llevar, pero no me dejar Me pone nerviosa Y a mí sí Mira a mí sí Por favor De parma ya fui yo hasta la peineta Así te lo digo ¿Para cuántos espectadores hay en esta casa? Creo que más o menos entran 18 personas Ajá Es poquito Más o menos lo que se viene manejando en estos sitios Sí, es un formato, ¿no? Que casi diría Vamos a estar participando prácticamente, ¿no? Dentro de la historia Eso es lo bueno, ¿no? Claro Que la gente pueda ver a los actores En este caso a ellas Muy cerca No, no hay filtro Ajá Es todo real y está ahí Ajá Yo creo que eso es lo mágico de este formato Ajá Que la gente ve el sudor del actor Y cuando los actores normalmente están muy enardecidos Muy en su personaje Escupe Y es normal que saliven ¿No es cierto? Porque es verdad Y te lo ves Y me parece genial El poder ver un espectáculo en vivo Para mí es una maravilla Ajá ¿Lo estrenáis entonces? Es estreno, es este sábado Hay varios pases, ¿no? Sí 8 y media, 9 y 9 y media Ajá Todos los sábados de noviembre Empezando este sábado Vale Como es de tan reducido espacio ¿La gente tiene que anticipadamente pillar la entrada? ¿O cómo va el tema? Normalmente recomendamos Que sí Que reserven en la página Que hay un mail Para una dirección de correo electrónico Para reservar O llegó todo el teléfono Yo recomiendo que sí Que la gente reserve Porque puedes llegar Y que no haya sitio Y te has que esperar al pase siguiente También para incentivar a la gente que nos venga a ver Con la entrada tenéis una consumición súper guay Así que podéis ir a tomar algo luego de vernos actuar Es verdad Chicas, ¿qué creéis que pretende Fabián con este texto de muñecas? ¿A dónde quiere ir a parar? Yo creo que la pretensión que tiene es que la gente se lo pase bien Que se olvide un poco de todo este rollo que estamos viviendo Y la pretensión es reírse Divertirse Y son 15 minutos O sea, quiero decir Vas 15 minutos Te tomas algo Te lo pasas bien sábado La gente quiere desconectar Va a recordar algo No puedo decir a qué Va a recordar algo muy actual Pero es el humor Entonces Ya lo veréis Pista, pista, pista Una pista ¡Ay, mi arma! ¿Quieres saber tú mucho, mija? ¡Ay, calabreco! ¡Ay, calabreco! ¡Ay, calabreco! ¡Ay, calabreco! Venir, venir, vamos Pero tú no contento con tener muñecas Tienes otra obrita por ahí funcionando Que se llama De sonoro nombre La Teta Así es Así es Estamos con La Teta Justamente hoy Dejé el elenco allí Con una persona Custodiándome La Teta Y me he venido aquí Si estamos en el apartamento Un saludo Para Enrique Para Enrique Un saludo para Enrique Que sé lo que me digo Exacto Enrique está allí con La Teta Y No estás de mala manera No, claro Estás allí con La Teta Eso no es lo que me habías dicho, Enrique Bueno, en fin Vamos a correr un tupido de la Estuvimos martes, miércoles y jueves Y ahora volvemos el 18, 19 y 20 El sitio se llama El Apartamento También es un sitio nuevo Así como muy alternativo Y La Teta está protagonizada por Maribel Per Maribel es este Ha protagonizado por los ojos de Raquel Meyer En la sala tribunia Que está nominada a premios ahora Caramba, todo un lujo, ¿no? De participación en un texto tuyo Sí Y este Pedro Morales Sin desmerecer, por supuesto A las actriz afas que tienes aquí delante Por supuesto, papá Mejorando lo presente Que se dé mejorando lo presente Pedro Morales es quien acompaña a Maribel Y estamos hablando de La Teta Exacto, de La Teta ¿Qué días has dicho? 18, 19 y 20 de noviembre A las 7, a las 8 y a las 9 En el apartamento En el apartamento ¿Y dónde está el apartamento? Porque justamente ese cartel no lo tenemos En la calle Génova 7 Ah, en Génova Vale En la calle Génova 7 Vale ¿Cómo os moveis vosotras en ese sitio De reducido espacio? ¿Cómo es la escenografía, por cierto? De las muñecas Originalmente iba a tener una televisión de plasma Pero había que hacer la escala Y era mucho lío para moverte Con que sea un trozo de esa televisión Era bastante complicado Entonces, ella está arriba de una silla Porque se ha caído de la televisión de plasma Entonces ha escapado Y está buscando un sitio más grande Donde poder estar Y no volver a caerme Y no volver a caerse Por encima a ver Ella se pasa toda la obra Arriba del taburete Y la que da vueltas Y vueltas Y vueltas Porque es muy molesta Es como una mosca Es este la Barbie Qué fuerte Está confesión del director Es muy molesta No te lo esperabas Yo creo que para nada Y ha tenido que venir en directo A TLC Es lo que acaba de decir Qué revelación Vamos Qué revelación No ha añadido cojonera Porque no ha añadido cojonera Pero Por ahí Lo pensé Mi arma que bien me cae Mira a Rocío Lo auténtico Lo auténtico Es que así Pero bueno Aunque la obra parezca muy liviana Lo que estamos hablando es De las tradiciones Que con esto de la globalización Que la Barbie Viene a representar eso No la globalización Y la americanización Que hay en todo Porque nos dicen Que la globalización es muy buena Pero es buena para quién No es cierto Para meternos Un sistema Que sabemos Que no nos está sirviendo Y entonces Se van perdiendo Las tradiciones Como Es algo Simple Como la flamenca Arriba de Pero yo me acuerdo Que en Buenos Aires Que casi todos tenemos Una abuela italiana O española Había En las casas De las abuelas Cuando yo era pequeño La flamenca Arriba del televisor Hombre Y encima Además de un Pañito Maravilloso De crochet De ganchillo De ganchillo Exacto Y un torito Un torito pequeño Y acompañados por el torito El torito como mono El torito como mono Entonces Aunque parezca muy liviano Lo que estamos hablando Aunque sea un poco en broma Yo lo que quise rescatar Es eso De que vamos perdiendo Ciertas tradiciones En todas partes del mundo Por la globalización Esa globalización Que por otra parte Está siendo nefasta A nivel Que es que sabemos Claro, claro En fin Ves como yo te preguntaba Que a dónde querías ir A parar tú Con este texto Sabía yo Que querías ir Por eso Parece muy liviano Pero lo mismo Sucede con la teta La teta Ese nombre La teta Además yo el argumento Si lo he leído No lo voy a desvelar Pero el argumento Tiene su telita Pero es que ha venido Una Una psiquiatra Amiga de Pedro El actor Y me ha dicho ¿Tú te das cuenta Que con esta obra Estás tratando Tal tema Y tal tema Que te lo voy a decir Para no desvelar la obra Que son dos temas Muy tabúes Y dije Bueno, sí, es verdad Pero yo tampoco Es que Me lo plantee tan así Pero tiene que ver Con Freud ¿A que sí? Sí Tiene que ver con Freud Aunque parezca mentira Es argentino Pero también es comedia Es que cuando Alice Lo dijo Sí, sí, sí Qué tarde llevamos hoy De muñecos Muñecas Títeres Un uruguayo Un argentino Está la tarde hoy Así como muy Muy Paya del charco Muy estupendamente Bueno, a ver Que ella es argentina Ah, que tú también Es que tengo un acento Muy americano Pero soy argentina Soy argentina Argentina renegada Por lo que estoy viendo Argentina y renegada Pues encantada de verdad De haberos tenido aquí De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por este atropellado Sketch Bueno, Sketch Esto no es un sketch Si es que son ellas mismas Sí Si lo que han hecho Ella no ha sido una sketch Si es que es así todos los días Ya somos así Todos los días Bueno, yo más natura que ella También te lo digo Rosy, por favor Yo soy natural Mira este cuerpo ¿A quién quieres engañar? Mira este cuerpo Rosy, natural Prefiero no mirarlo Que no hay solución No hay solución Esto no hay solución Gracias Fabián Gracias Celeste Gracias Cristina Gracias a mi arma Por haber estado aquí Y acordaros Muñecas Y acordaros de una teta Por si acaso En mi página web Encuentran toda la información Página web Fabián Fabián Lomio Y todo el rato Y ahí está toda la información De todo lo que vamos haciendo Perfecto Pues ya lo he dicho Hasta el jueves que viene Hasta luego Hasta luego muñecas Hasta luego mi alma Hasta luego ville Ro Rocio Te has pelotado a querer ¿Estás bien? ¡Dime algo, niña! ¡Hazme una seña! ¡Estás viva! Perdona la precipitación. Ok, ok. ¿Quieres que llame al 112? ¿No? ¿Y a la casa ya conocía? ¡Oh, Ro! ¡Por favor! . ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué Fuistes tú? ¿Lo que tú te vas a llistar? Gracias.